Este muñeco es un trailer del año 99 Hola amigos, nuevamente es un gusto saludarlos Aquí estamos listos para arrancarnos para ir a entregar esta carga que levantamos ayer en Chandler, Arizona Vamos a manejar Y pues nos quedamos anoche Aquí justo donde vamos a levantar el día de mañana La primera levantada para San Antonio, Texas Aquí nos quedamos, aquí había espacio Nos quedó cerca de aquí del lugar donde vamos a ir a entregar estas cuatro tarimas que traemos Y pues se puso práctica la cosa, ¿no? Aquí estaremos regresando nuevamente para quedarnos Como les digo, ya que aquí vamos a levantar mañana la primera parte de la carga Y vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas porque ya estamos como a 45 minutos de la hora De la entrega, que es a las 8 de la mañana Pero ahorita llegamos ahí con unos 15 minutitos Así que vamos a jalarnos, vámonos, vámonos Vamos a empezar a echarle ganas al día Sale pues, vamos a dar una vuelta aquí porque Si no nos salimos A ver, lo voy a dar para acá y luego para acá, para la izquierda Aquí nos vamos a echarle a vueltas Ya alcanzamos Ya empezó el movimiento, ya empezó el movimiento aquí en las bodegas Así que Vámonos, chicos Al ratito volveremos Puede apreciar que está muy nublado el día Está muy nublado No sé si vaya a seguir lloviendo Pero en la noche que llegamos En cuanto llegamos, se soltó la lluvia Se soltó la lluvia anoche Y pues parece que En algunas áreas va a seguir lloviendo Yo pienso que a lo mejor por aquí también a lo mejor más tarde Así que va a estar bien la cosa Va a estar fresquecito Va a estar fresquecito para Modular la camelia Seguir durmiendo Vamos a tener Todo el día para relajarnos Y pues ahí Si nos da chancita ahí este que no llueva Pues vamos a estar ahí checando El 18, ya se la saben Siempre que hay Tiempito por ahí Hay que darle su Su buena checadita, ¿no? Por ahí el otro día agarré unos mangueritos Que estaban rozando ahí por el bloque Del motor Y pues bueno, ahí aprovechamos para Insularle ahí con otra manguera Y que no estuviera tallando ahí en la parte del motor, ¿no? Porque ya estaba un poquito Este, dañándole ya la manguerita, ¿no? Y pues Si la dejamos así podía perforarla con el tiempo Y así, así hay cositas ahí que después De ahí uno Encontrar ahí, ¿no? Así que si es muy bueno estarle checando ahí de repente Cada que hay chanza Como les digo, cuando van a cargar Cuando vamos a descargar Siempre, siempre den una Una checadita Levantar el cofre El bull Y checarle ahí Va a ser solamente como 4 millas Y pues ahí estaremos ya buscando la salida, ¿no? De la tienda ahí 4 millitas Estará nuestra salida Como les digo, aquí está en cortinas Está en cortinas Aquí está corto El movimiento Aquí está cerca Y pues va corriendo el traficito Va corriendo No está No está despacio Lo cual está muy bien para nosotros, ¿no? Está tranquilo, tranquilo el traficito Pero sí, ya está empezando la El agüita ya está cayendo Ahí está chipis, chipis Pero ya está cayendo Y como les digo, ya para más adelante Ya para el norte Como que ahí se ve que está Está lloviendo bastante Para allá Se ve muy oscuro por allá El cielo, ¿eh? Está muy oscuro el cielo Por allá más que lado Así que por allá Si le está cayendo bastante Agua ¿Cómo les ha vivido este? Esta temporada California, ¿eh? Les ha llovido bastante Aquí a California esta temporada Hasta les cayó bastante nieve También por aquí Por estos lugares En las montañitas Vamos para la derecha Vamos a ir a agarrar la Norwalk Acá para la derecha Ahí está la chipis, chipis Ahí está el agüita El agüita que Me imagino que va a ocasionar Bastantes accidentes Es el agüita Va a ocasionar muchos accidentes Porque siempre que llueve Es lo que sucede A ver, médete pues Ándale Médete Este amigo se arrepintió Cuadrito iba para allá Para la izquierda El inimigo a la derecha Y siempre le dio Para acá para la derecha Pero bueno Vámonos Vámonos Vamos a llegar ahí A que nos levanten Nos levanten la carita Y que la agarren Esos cuatro Cuatro paletos Nosotros traemos ahí ¿No? Y pues esta va a ser La ruta de regreso Por aquí mismo Vamos a regresar Aquí por esta calle Vamos a agarrar aquí El 5 al sur Para llegar ahí A la misma bodega Donde estábamos ahí A esperar para mañana Aquí mero Vamos a ver La derecha Y Vamos a darle Más para adelante Apenas dimos La vuelta Ahí Que le acabo De reemplazar Ahí los Estos Limpio para brisas Aquí voy a poner En la orilla Porque Es justo Ahí donde está Aquí el camión Retrocediendo Ahí es el lugar Y no hay espacio Para Para ir a Meterse en ahí Y la bodega En la que cargamos Ayer también Así estaba Estaban algo reducidos Los espacios Aquí con estas bodegas No tienen mucho Mucho espacio Y por eso Fue la razón Que no me Ayer para acá Porque miré En el En el Google Maps Miré de que No había espacio Aparte de que Está Está prohibido estacionarse Aquí está mi letrero Aquí a mi lado Aquí arriba Ahí se ve que no No estacionarse A cualquier hora Así que Por eso nos Planeamos la ruta De quedarnos allá Donde conocíamos Por lo bueno Que conocemos Para esta área Conocemos para acá Pero cuando uno Es en otro estado Que no conoces Pues ahí se te complica Un poquito la maniobra Pero bueno Vamos a ir A registrarnos Ya nos registramos Y nos van a avisar Que va a pasar Con la carga Porque dicen Que no están En el Itinerario No la tienen ahí Para recibirla Y bueno Pues hay que esperar Así nos pasó ayer Para levantarla también Tuvimos ese contratiempo Nos tocó esperar Un par de horas Y bueno Pues a ver que pasa Pero aquí estamos Miren Ya está despejando Un poco Aquí del este Del cielo Se está despejando Se calmó La agüita Es que tuve que esperar Para poder Registrarme Pero bueno Ya Se está calmando Ya Parece que se está Despejando ya El cielo Como les digo Así que pues Vamos a esperar A que nos resuelvan ¿Qué está haciendo Este amigo? Parece que se apuntó Mal Miren Se apuntó Mal Este colega A ver ¿Qué está tratando De hacer? ¿Para dónde va? Ahí no va apuntado Para ningún lado ¿Ustedes tienen idea ¿Qué quiere hacer? A ver Comenten Comenten ¿Tienen idea ¿Qué quiere hacer? No puede dar una vuelta En Nueva ahí Parece que se quería Regresar A donde venía Debe de meterse Al driveway Reversear Al driveway Y darse la vuelta Ahí Ya se arrepintió Ya se arrepintió Y Pues va a ir A dar la vuelta Pero pues era fácil Era vamos a meterse Ahí en el driveway Que está ahí Donde va el camionese Ahí para adentro De reversa Y ya le da Para regresarse A donde venía Vamos a aventarse Ahí medio lado Ciego Vamos allá A ver A ver A ver Cómo está la cosa Aquí Vamos a empezar A esperar Que pare ese carrito Se va a meter allá A ver A ver ¿Puándo va ese carrito Que va allá? Ya se dio la vuelta Para allá Ok Vamos a apuntarlo allá Ahí va Ahí va Ahí quedó Pues este arreo Ya se coció Ya se coció Bien cocido Ya estamos descargados Y vámonos Y nos vamos a descansar ¿Cómo ven? Ya nos vamos a descansar ¿No? Esperan para mañana Vamos a cerrar Las puertonas Ya se hizo la machaca Vámonos Juga 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 Otro cliente satisfecho Vámonos pues Vámonos chicoteados A modular el descanso Ya está mañana Casi nada Vamos a descansar